¡Suele! Y es el sabor Oye que sabor De la Unión Americana Dice Oye Y ahora Vamos a bailar Vamos a gozar El barrio sonido Sonido de Nueva York Es de Nueva York Oye Rosa Y nos vamos Hasta Paz Hasta la noche Emelie Salvador Y Chuy Díaz Muy sabroso Muy sabroso Dice Leónel Rojas Domingo Robótico Estamos uniteando New York Estamos uniteando New York ¿Qué sabor? Échale Blaquino Baila Luchelito Y contorreando Y ve ¡Qué suave! Échale Pedro Saavedra ¡Oye! Los villanos del sabor ¡Suele! Los villanos ¡Ajú! ¡Jorge Leal! ¡Dicen! ¡De la Tierra del Teatro! ¡Ajú! 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 ¡Échale, dominicano! ¡Sabroso! ¡Uy, sabroso! ¡Uy, sabroso! ¡Uy, sabroso! ¡Ajú! 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 ¡Dicen! ¡Leonel Rojas! ¡Sonido Robótico! ¡Dicen! ¡Qué sabor! ¡No me asustes! ¡Suey! ¡Échale, Pedro, saber! ¡Que bailen las luces! ¡El famoso Osi! ¡Los villanos del... ¡Que bailen el Osi! ¡Sabroso! ¡Ajú! ¡Eso, flaco! ¡Eso, flaco! ¡Qué pasó, mis flaquitos! ¡Ya no bailan! ¡Y ese hermano! ¡Dicen! ¡Ajú! ¡Por qué te habla! ¡Echale, mi Dani! ¡Échale, mi Dani! ¡De la Tierra del Milagro! ¡Ni posee! ¡Estrella de la Tierra del Milagro! ¡Echale, mi Diego! ¡No me asustes, Diego! ¡Ajú! ¡Suey! ¡Suey! Se va el cachito Ahí güey Continuamos Más música, más horas Diversión descarada, felicidades al festejado Por su confirmación, fuerte el aplauso Señores